En la venta presidencial de Ashley Furniture Home Store obtén el 15% de descuento y hasta 60 meses sin interés, 0 dólares de enganche y crédito sin compra mínima. Llévate este sofá Harryston de 92 pulgadas color shiitake por solo $1,099.99 o esta recámara de 14 piezas Colbert Pack por solo $1,399.99. Apresúrate y aprovecha la gran venta presidencial de Ashley Furniture Home Store. Gracias por ver el video.